Políticas Marina Calabro, que además cuenta con un máster en economía, delirios de periodista y un claro perfil vedetongo, además de un par de... no, perdón. Parece estar atravesando por su peor año, vio Doña. La verdad no es necesario que te hagas cargo públicamente, Marina. Con las impresentables puestas en escena que venís protagonizando mediáticamente, alcanza y sobra. No quiero victimizarme porque todos tenemos problemas, que vengo de un año difícil, que seguimos transitando un año difícil. Y la verdad es que se me quebró la voz cuando escucho esto. Que él no sabe lo que yo siento por él. La nota de primicia ya me dolió muchísimo. Creo que no me lo merecía. Que Susana haya dicho en una reunión de producción que yo digo lo que digo, afectada por las anfetaminas, la verdad es que no me hubiera querido enterar. Y me parece que no le hacen un favor filtrando este tipo de cosas, si es que lo dijo, y mucho menos poniéndolas en su boca, si es que ni siquiera lo dijo. No, 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 no. Estoy sin voz de los gritos, te juro. Vos me conocés y sabés que soy una persona más bien tranquila y que más bien reprime la ira que la alarga. ¡Colocí, que la puta le va! Y arrancar la charla de una manera tan violenta, con ese apriete, me sacó. Yo estaba enajenada, lo reconozco. Gritaba, él gritaba más fuerte que yo, me quedé sin voz. Es muy desagradable. Es muy violento sentirte apretada. Es muy violento sentirte apretada. No, 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 no. Todo lo que dije es rigurosamente cierto. Lo juro por mi hija, por mi papá, que son lo más importante que tengo. No quiero llorar ni victimizarme en hacer un showcito con esto, pero la verdad es que me dolió también por de quien venía, porque es una persona a la que quiero y sigo queriendo. No es ira, es dolor lo que a mí me mueve. Lo que nos tiene preocupados es que sospechamos que tiene el lagrimal pinchar. Así que guarda con la menor de las hermanitas Calabro, porque en cualquier momento se nos deshidrata en cámara. Yo quiero que me cuentes, Mari, acerca de cómo fueron tus últimas 48 horas. Muy duras. Primero, bueno, ya arranqué llorando porque te agradezco lo que dijiste. Ahí ya me conmoviste. Dijiste que soy una buena compañera. Es como estar en el desierto y tener sed. Era eso. Nunca lo viví. Nunca me pasó. No, estoy llorando hace un mes. No, no. No solo por la relación con Liliana, sino por cómo se fueron unas cosas. No, no, digo por vos. No, no, digo la relación con Liliana. ¿Estás llorando hace un mes? Sí, sí. Claro, claro que sí, por supuesto que sí. Ay, no quiero llorar más. Por favor, basta. ¿Te arregastas llorar en algún momento? Porque andás como floja de lágrimas. Se ríe, feudales. Se ríe, feudales. Ay. Es como si en algún momento, en ese momento, si lo tuvieras que detener, como si hubiera sido una foto familiar previa a todo esto. No, estoy, no. ¿Cómo? ¿Qué es significado? Yo no sé. ¿Me explico? ¿Qué cosa? En ese momento era como si por un rato alguien me hubiera sacado la mochila de la espalda, lo hubiera dejado a un costado. Unos cuatro. Y éramos lo que somos. ¿Qué? La familia. La familia. Y lo amo con toda mi alma. ¿Cómo sos vos? Olvidate. Desastre. Es un desastre. Quizás porque no me entra más bala. ¿No te bajás un cachetazo de tu hermana? Sí. Le pregunté en un ataque de llanto, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y si al show del cocodrilo lloró le agregamos lo cuestionada que viene siendo por nuestra compañerita Evelyn von Brock, ¿eh? Ahora sí que entendemos las lágrimas de Marina, porque la verdad, es para ponerse a llorar. Yo quiero ser el reto periodista. No me saludaste, no hay ningún problema, no nos tenemos por qué saludar. Ahora, ¿cómo están? ¿Cómo no están? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Cómo te vas? Acabas de decir que no sabés lo que soy, supongo que no conocés lo que soy. Nunca dije que no sé lo que soy. Bueno, dije que a todos nos gusta la televisión o la cámara. Las cámaras lo pueden todo. También está en tu esfera de interés salir al aire, si no hay otras formas de hacer periodismo, si solo es vocación. Soy periodista, trabajo en televisión, trabajo en televisión, no vengo vestida como una vedette. Toma, por favor. Yo voy al cirujano una vez por año, soy periodista. La luz del estudio se apaga. Hace un año que estaría buenísimo para tu carrera, que elijas o si querés ser vedette y te seguís mostrando porque tenés un cuerpo... Eso es un marco que lo hacen. ...y la vida que pierdes tengo. Naturales. Hacelo como lo hace Ileana, que son realmente fantásticas en esa profesión. ¿Por qué para vestirse, para vestirse, tiene que ser vedette, vestigiéndose como se dice? No entiendo. Es así, es así. Soy periodista, perdóname. Yo soy periodista. Saca, 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 está ridícula. Él es un marco y vos no sé qué sos. ¿Te quedo claro? Por más que sea invitada, no voy a permitir que me une o que ponga en duda lo que sos. No, me dijiste y no sabía lo que yo era. Soy periodista, soy licenciada en Ciencias Políticas, tengo máster en Economía. Sí, soy doctora de Fama, como doctora de Funesión. ¡Para! Vengo de un año difícil, que seguimos transitando un año difícil. Tranquila, Marina, a mal comienzo o en fin. ¿Quién te dice que no terminás el año haciendo una buena producción de fotos en Tarlipe? Pero en la contratapa de ámbito financiero. Pero después que no se enoje, que la consideran una vedette y no una periodista. ¡Ay, no! Soy periodista, soy licenciada en Ciencias Políticas, tengo máster en Economía. Sí, soy doctora de Fama, como doctora de Funesión. Bueno, bueno.